El movimiento de mujeres en sí tiene el mensaje bien estudiado y además de tener el mensaje del concepto abstracto, tenemos los números que nos respaldan. El año pasado, según la Casa del Encuentro, 290 femicidios. En lo que va del 2017, o sea, cinco meses nada más, ya se contaron 133. Me acuerdo de cuando fue el femicidio de Dayana, salió ese famoso calendario que yo misma lo veía y no lo podía creer, que era literalmente todos los días hubo un caso de una chica violada, una chica asesinada o una chica desaparecida. O sea que los números nos respaldan lo que estamos tratando de decir. Yo creo que el problema tal vez no está como el movimiento de mujeres transmite el mensaje, sino en cómo los medios de comunicación transmiten el mensaje que está tratando de transmitir el movimiento de mujeres. Todavía seguimos viendo que los medios de comunicación reproducen estereotipos. Y al fin y al cabo, como te decía antes, no solamente nos enseñan en la escuela, nuestra familia, nuestros amigos, los medios de comunicación también nos están enseñando. Entonces, de repente, si siguen cuestionando acerca de, bueno, pero a qué hora esa chica estaba por la calle o cómo estaba vestida o, bueno, que mirá dónde se fue a meter, si nos siguen enseñando eso, nos siguen diciendo que, bueno, la víctima fue culpable de lo que le pasó. Todavía falta muchísimo. Todavía falta, bueno, que se deje de culpabilizar a la víctima, que se deje de meter el micrófono adelante de las familiares que acaban de reconocer un cuerpo, que se dejen de dar detalles morbosos acerca de cómo se encontró a una chica y que se, que se especial, que hablen con especialistas. Por suerte acá en Argentina tenemos muchísimas mujeres, principalmente especialistas en la temática, que se consulte con ellas. Es toda una cuestión de aprendizaje. El cambio lleva tiempo, lo sabemos. Por suerte se dejó de hablar de crimen pasional, se incorporó el concepto de femicidio en el mensaje. Entonces, hay un cambio, todavía falta.